¿Conoces el significado de estos nombres científicos? Antes que nada, muchos nombres científicos derivan del griego, ya que por mucho tiempo fue una lengua universal. Ya saben, por el imperio griego. Este es un verdadero hombre. Ahora bien, cuando hablamos de los coleópteros, nos referimos a todos los escarabajos, y su nombre se compone de la palabra coleos, que significa caja o estuche, y teron, que hace referencia a las alas. Esto se debe a que su primer par de alas, llamadas elitros, protegen al segundo par de alas, que son membranosas y las utilizan para volar. Por su parte, el nombre imenoptera se compone de las palabras imen, que significa membrana, y teron, que como vimos anteriormente, se refiere a las alas. Nombre que se le da a este grupo al que pertenecen abejas, avispas y hormigas por tener ambos pares de alas membranosas. ¿Y tú, sabías el origen de estos nombres?